Hola, OCFC, bienvenidos a otra pequeña enseñanza. El día de hoy estaremos hablando del reposo del Señor. Vamos a leer Salmo 23. Este Salmo viene de David. ¿Quién no ha escuchado Salmo 23, el Salmo de David? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Hay varias escrituras en el Antiguo Testamento que nos dan, por decir, un tipo de Jesús, un previsto de quién es Jesús como pastor. Lo tenemos en Génesis 49, 24, Salmo 80, versículos 1 y 2, Jeremías 31 y 10. Bueno, hay infinidad de escrituras. Pero aquí en el Salmo 23, el salmista David nos da la mejor imagen del pastor en la Biblia, que es Dios mismo. Todos conocemos la historia de David. Cuando era joven, David cuidaba el rebaño de su padre. Lo podemos mirar en 1 Samuel 16. Más tarde se convirtió en el rey y el líder más grande del pueblo de Dios. David sabía que Dios era su pastor. Ahora te pregunto a ti, ¿quién es tu pastor? ¿Tu trabajo es tu pastor? Déjame decirte que todo te faltará. Si tu cuenta bancaria es tu pastor, todo te faltará. Aquí en el Salmo nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En el Nuevo Testamento, Jesús vino a revelar al Padre. Es lo que nos dice Mateo 11, 27. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Esto lo podemos ver en Juan 10, 11. También en Juan 10, 27, 29 de la Reina Valera nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios quiere ser tu pastor. Quiere revelarse en tu vida como tu pastor. En el versículo 2 de Salmo 23, En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Esta palabra conduce quiere decir descansar, dar descanso, refrescar con comida, para liderar, para viajar por estaciones o etapas. Jesús nos conduce a pastos que viene siendo la comida de estas ovejas. Todo buen pastor lleva a sus ovejas a un lugar tranquilo. No los va a llevar o los va a guiar a un río cuando el agua, la corriente es demasiado rápida o trae demasiado ruido, caos. Él lleva a aguas tranquilas. Como ovejas tenemos que ser guiadas por el buen pastor. La Biblia o las escrituras, las verdades del Evangelio son como aguas tranquilas y refrescantes para nosotros. Y son las aguas a las que se le invita a los sedientos, nos dice Isaías 55.1. Levantate todos los días diciendo, el Señor es mi pastor. Dilo conmigo, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y termina con esto, con lo que termina el gran sanista disierto. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Levántate todos los días con ese gozo del Señor y di, vamos bien, vamos misericordia, síganme.